El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas efectuó la toma de las instalaciones de la rectoría de la Máxima Casa de Estudios del Estado, puesto que no se han llegado a acuerdos en ninguno de los cuatro ejes de peticiones que contiene su emplazamiento a huelga. Mira, nosotros metimos el emplazamiento a huelga en el mes de diciembre y traíamos las mesas de negociaciones, o sea, traíamos las pláticas todavía el 10 de diciembre que nos vimos que íbamos a trabajar en ir resolviendo los problemas de nuestro emplazamiento, de las violaciones y los incumplimientos que se tienen a nuestro contrato colectivo que se enmarcan en cuatro ejes, en cuatro puntos. Uno es el tema de la seguridad social, que es un problema muy grave, que es una loza que le está pesando muchísimo a la universidad, que está poniéndola en su viabilidad, porque ya estamos hablando de alrededor de 900 millones de pesos. Y lo que representa, ¿verdad? Estamos viendo que los profesores tienen problemas con sus créditos en el fobista, que se los suspenden, no se los suspenden, que les llegan requerimientos, que les llegan actualizaciones, o sea, la incomodidad, que los van a mandar al buro de crédito. La incomodidad que eso genera y que ahí es una deuda alrededor de 120 millones de pesos. Tenemos el SAR, su Afore, todos los profesores que van por cuenta individual no tienen ni un peso en su cuenta de ahorro para el retiro, desde que se presentó el SAR. Todo esto lo hemos planteado en diferentes negociaciones, el último emplazamiento a huelga que tuvimos por el mes de septiembre, pero no hay una salida, no hay una propuesta estratégica, un planteamiento serio que nos ayude a darle una salida. Estamos conscientes de que el problema es muy complicado, muy difícil, es estructural, estamos hablando de otro presupuesto, pero no vemos que se aceleren las negociaciones para ver cómo destrabamos ese problema. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.